Hubo un ciervo lindo y amable que amaba jugar en el jardín con un cielo azul y un sol brillante. Sus pasatiempos favoritos son los trucos de magia donde sorprendía a sus amigos felices del árbol. Luego de una tarde muy alocada de juegos y diversión, su día de cabeza se puso. Nime amaba pasar el tiempo con sus amigos en el campo, donde felices reían, y tristes lloraban, y de ellos nunca se quiso separar. Caía la noche todos se fueron a dormir, Nime en su camita cerró sus ojitos a tal punto de quedarse dormido. Y fue así como Nime disfrutaba su día en el campo con sus amigos. Fin. Buenas noches Nime. Fin. Buenas noches Nime.